El jefe de gabinete le echó la culpa a las empresas de electricidad por los cortes de luz. A ver, vamos a ponerlo de esta manera. El repaso de la agenda de hoy es, esto es una radiografía de lo que le pasa a la Argentina y eso es lo que voy a hacer ahora, arrancando por este comentario de ayer del jefe de gabinete. El gobierno durante los últimos 10 años, por eso nos acordábamos de Scioli hoy, cuando en 2003, 2004 dijo, che, guarda la tarifa, ¿no es cierto? Y ahí se armó el desperote, ¿se acuerdan? Sí, casi lo hecha. Bueno, el gobierno va regulado a la economía en general, a las empresas en particular, en muchos sectores, a niveles como nunca se ha visto en la Argentina y como no se lo ve ni siquiera en la región. Convengamos de que estamos en una etapa del mundo donde hay más regulaciones que antes, en general. Pero en el caso de Argentina en particular, las regulaciones han sido extremas, ¿no es cierto? Extremas a niveles que van desde las tarifas hasta los dividendos y desde hasta inclusive haber hecho echar gerentes de empresas, ¿no es cierto? En el área energética, especialmente con teléfonos de secretarios de ministros, ¿no es cierto? Pero claro, el resultado de esta operación del gobierno de regular a la economía en estos niveles, especialmente en los sectores vinculados a servicios públicos, ha generado un desastre. Entonces la culpa de la Argentina tiene las empresas reguladas. Claro. Porque ni siquiera estatizó el gobierno. Claro. Es decir, se quedó como... Claro. En... Y me parece que no estatizó. Claro. Para esto. ¿Por qué no estatizó el sector eléctrico el gobierno? Porque sabían a qué se venía. Es más, me consta de empresarios del sector que estaban diciendo, bueno, ¿sabes qué? Finalmente que me estaticen, viejo. Es decir, chao, se las devuelvo a la empresa. Y eso no ocurrió. Y no ocurrió porque, claro, lo que está pasando hoy ya no sería responsabilidad de Desur, de Desur o de LAP, sino responsabilidad del gobierno. Que se echaría la culpa a que alguien era Menem, ¿no es cierto? A Alfonsín, o a no sé qué. En cualquier caso, me parece que estamos en presencia del resultado de lo que hemos Hecho. Y de lo que la gente votó. Atención con este dato, ¿no es cierto? La gente votó pagando 20 pesos de tarifa de luz. Por bimestre. ¿No es cierto? Y lamentablemente estamos en presencia de esto. Ahora, ayer comentábamos con Willy en el informe de TV, aquella, que yo siempre lo Repito, porque es una frase que aplica perfecto a la Argentina de hoy, aquella frase de Tito Livio cuando describió lo que le pasaba a Roma, ¿no es cierto? Ante la decadencia de Roma, Tito Livio, que era un historiador, dijo, mire, ¿sabe lo que pasa acá? Los romanos no toleran ni sus vicios, ni los remedios. Y este es el dilema en el que estamos enfrentados los argentinos en esta clase de problemas. La gente quiere luz a 20 pesos. Entonces, claro, estamos complicados, ¿no? Porque esto no es una cosa que sea posible, y este es el resultado, y lo que no tiene ahora es arreglo. Por eso, lo que planteábamos temprano era que, me parece que el asunto merecía, de parte del jefe de gabinete y del ministro de planificación, una explicación un poquito más sofisticada sobre el problema, y algún nivel de solución frente al hecho de que esto no va a tener arreglo de acá unos cuantos días. Sí. Unos cuantos días largos, si el 24 hay 40 grados, ¿qué van a hacer? Entonces, acá tenemos un primer inconveniente que tiene doble inconveniente para preservar ese acto. Primero, el inconveniente en sí, y segundo, el diagnóstico que hace el gobierno, digamos, que parece que uno va a saber si se lo creen. Yo no puedo saber si se lo creen. No estoy en la cabeza de Capitanich, ni abajo de la mesa de su escritorio. No sé si él cree esto o no lo cree, francamente no tengo ni idea. Pero convengamos en que este es el resultado de lo que hemos hecho los argentinos con nuestra vida económica en los últimos años. El segundo capítulo de temas tiene que ver con la libertad de expresión, siendo que claramente es un tema que está volviendo a la Argentina, y de hecho esta mañana el jefe de gabinete, ante los cortes de luz, los temas de corrupción, los líos que hay, dijo de papel prensa, ¿eh? Hay que debatir papel prensa. Bueno, no, que hay debate en papel prensa. Mientras debatemos, debatemos en papel prensa, yo les cuento que están pasando las siguientes cosas y agrego el dato que recién nos ofreció Rosendo Fraga. Hubo un detenido en Santiago del Estero que no le gustó lo que dijo al gobierno de la provincia hace 10 días. Antes de ayer el AFCA, y subrayo este punto porque es un tema que me parece muy relevante, el AFCA reguló los tapes en la televisión. Cuando un canal da un tape, tendrá que poner si es en vivo o si es grabado, y si fue grabado cuándo y dónde. Se agrega a esto la presentación que hizo un diputado del oficialismo en Entre Ríos, pidiendo limitar las redes sociales, como en China. Y el extremo, obviamente, el caso de la zarobada es planteando ante la justicia que los medios no puedan siquiera mencionarlo. Esta clase de casos, como el de Baez, genera dos inconvenientes muy serios. Primero, si la justicia le da la razón, es un despelote. Y si no se la da, también. Entonces, ¿para qué se mete en este tema? Porque, obviamente, pase lo que pase, es un caos. Porque si la justicia dice, sí, no, va, es como no. Vamos a ordenar a los medios de todo el país, desde la justicia federal de Santa Cruz, que los radios, los canales de televisión, los canales de cable y los diarios no puedan mencionar su nombre, y mucho menos sus negocios con los señores Kifner. Si la justicia le da la razón, imagínense lo que va a hacer en esta etapa de todo el día del mundo, ¿no? Censuran a Argentina como en Venezuela. Y si la justicia no le da la razón, tipo quedan en una situación desastrosa, ¿no es cierto? Entonces, primero, una felicitación para el asesor del señor Baez, y segundo, una observación sobre este problema que tenemos argentinos, otra vez, con la libertad de expresión, cada vez que el ambiente se pone un poco más complicado. Bueno, en tercer lugar, después del tema de la Corte de Luz y de estos problemas que tenemos de vuelta con la libertad de expresión, ¿esto no se iba a hablar con la ley de medios? ¿Que venía a democratizar todo? ¿Cómo? Bueno, sigo. Los datos que ha revelado nuestro colega Hugo Alcona Adamón en el libro de la Nación de los últimos tres días, más los que agrega esta mañana, analizando los dichos de Dr. Parrini, son tremendos. Son tremendos. Y me parece que es un tema que no, que lamentablemente ha llegado para quedarse. Es decir, Lázaro Baez le compraba, le alquilaba o le prepagaba todos los hoteles a los Kirchner. A niveles de catorce, quince millones de pesos. Alquilaba de a, no sé, de a novecientas habitaciones. Que excepto que el señor Baez sea un emperador turístico mayorista, además de contratista del sector público y de empresas de otros consuelos, excepto que tenga una agencia de turismo mayorista, no sé cómo lo explico. Claro. ¿Entendés? ¿Será que tiene una agencia de turismo? Bueno, esto es lo que hacen los mayoristas de turismo, digamos. Claro. Te compran todo. Despegar.com, ¿no es cierto? Me imagino, Willy, que es lo que hacen, ¿no cierto? Compran las habitaciones de los turistas. Te los compra todo junto de un saque barato, para después revenderlo más tarde, un poco más tarde. Les acabas de dar una idea, Marcelo. Bueno, sacando que si no Baez está en el negocio del turismo, el asunto es un asunto complicado. Si lo conectamos con lo que ocurrió con Campagnoli hace una semana, el asunto es un poco peor. Porque claro, ahora entiende uno por qué razón el tribunal que impuso la señora Gil Carbó lo sacó a Campagnoli de la Piña, poco menos de la causa. Empiezan a conectarse los acontecimientos que parecían desconectados. A esto se le agrega el caso del general Milani, que comentábamos también con la versión de Dios con Willy, en el sentido de que hoy se va a aprobar su pliego, si es que están los votos. Estamos en una instancia también de doble complicación. Porque si están los votos tenemos un problema. Y si no están tenemos otro problema. Y así andamos los argentinos, con el camino A complicado y el B también. Si están los votos vamos a tener una discusión, no solamente sobre por qué razón el gobierno finalmente promueve a jefe del Estado Mayor o lo que sea, digamos, a un tipo que tiene una objeción respecto de su pasado, siendo que el gobierno ha hecho sobre el tema una bandera política durante diez años, sino también sobre el futuro de Milani. Y esta idea, que ayer fue el senador Sánchez que la planteó con claridad, de que venimos a politizar las fuerzas armadas. ¿Te acuerdas el rol de Milani aquí en adelante? Que yo recuerde, en los años de democracia, no ha habido nunca semejante debate respecto a la designación de un jefe del ejército, ¿no? Claro, porque tiene que estar... ¿Por qué está vuelta tanto debate? Porque tiene que estar subordinado al poder político, no a un proyecto político. Exactamente, exactamente. Entonces me parece que vamos a un formato en donde independientemente del debate por el pasado de Milani, tendremos que discutir cuál es el rol político de las fuerzas armadas en el proyecto nacional y popular, ¿no es cierto? Ahora, si no están los votos, y no hay los 37, sino que hay 34, ¿qué significa esto? Los senadores, sobre muchos de los cuales yo conozco su pensamiento, ¿van a votar como Pichetto? Esto es, votamos por obediencia política. ¿Se acuerdan cuando Pichetto planteó el tema, que fue con el tema de la reforma del Código Civil, ¿no es cierto? No importa lo que yo pienso, tengo que votar de esta manera, y ahora lo digo, es decir, yo no estoy de acuerdo, pero voto igual. ¿Va a primar el formato del senador Pichetto? O alguno va a decir, no sabes qué, yo esto no va a votar. Y ahí tenemos otro problema, porque el presidente mostraría un nivel de debilidad en el Senado realmente muy fuerte. Nadie conocía a Marcelo, nadie conocía a la doctora Higgs Carbó hasta que la votaron en el Senado. Cuando la votaron, la conocieron. Exactamente. Y me parece que algo va a pasar parecido con Milani. Cuando lo voten, ahí lo vamos a conocer. Sobre el tema saqueo, tenemos algunos datos de esta mañana. Saben que ha muerto una persona más en Tucumán, que estaba internada. El total dio 14 muertos en todo el país. Ayer la iglesia, y este comentario del titular de Pastoral Social, don señor Lozano, ha sido muy duro. El peor de los saqueos es la corrupción política. Tenemos a la UIA preocupada por el tema que se planteó, el tema de garantizar la paz y estas cosas. Y ayer la presidente que apareció en este acto de las fuerzas de seguridad, aunque no anunció formalmente el aumento de sueldos, que supone que está acordado en un nivel de 10 mil pesos para las fuerzas federales, ¿no es cierto? De mínimo, salario mínimo. Acá lo que parece que hay que mirar con atención es que en la Argentina teníamos dos problemas. La inseguridad todo el tiempo y de vez en cuando los saqueos. Y se le atribuía a los saqueos un carácter, un origen, una relación con lo social. Como dijo acá el señor Berni otro día, con esta sensibilidad a los argentinos que nos agarra, digamos, sobre el mes de diciembre, que nos da por saquear, ¿no es cierto? Por un problema de sensibilidad. Eso dijo acá el señor Berni otro día. Entonces, estos dos fenómenos que iban por carriles separados, la inseguridad de todos los días de la vida argentina, más este eventual fenómeno de los saqueos que ocurría en la Argentina en diciembre, porque a la gente se le ocurría que en diciembre era un mes saqueable, digamos, empezaron a juntarse. Entonces, lo que tenemos hoy es un fenómeno novedoso, muy parecido a lo que pasa, por ejemplo, en Brasil, donde el delito adopta un formato de saqueo. En Brasil van a la pista y van a la playa. Bajan de una villa, ¡fum!, y te afanan una playa entera. ¿Cómo se escapa el tipo de la playa? Tiene que se va nadando, no puede. Entonces, me da la impresión de que estamos frente a un fenómeno nuevo que tiene muy preocupada la Argentina. A mí te habrá pasado, Willy, ustedes también, de que en estas últimas horas todo el mundo nos pregunta. ¿Qué va a pasar el 20 de diciembre? ¿Qué sé yo? No tengo la menor idea. Sé la preocupación de algunos gobernadores, sé en particular la preocupación que tiene el gobernador Scioli, que ha trabajado mucho en el tema, y otros, y el jefe de gobierno Macri, con quien hablé el sábado pasado del tema. Pero nadie sabe lo que va a pasar el 20 de diciembre. Pero atención, que el fenómeno que tenemos enfrente no es un fenómeno de sensibilidad social o de evocar el 20 de diciembre del 2001 o la época de los Monsín. Es una combinación de delito con saqueo. Es el delito, el robo de a muchos. Y esto comenzó a pasar hace 24 horas en un cante en Pilar, donde fueron a robar, como siempre, pero no dos, fueron diez. ¿Y qué pasa si en dos semanas van treinta a afanar? ¿Cómo hacen? ¿Cómo se deja la seguridad cuando los que vienen a robar? Son cuarenta tipos. Entonces, atención que estamos en presencia de un tema muy serio, que es la combinación de fenómenos que hasta ahora parecían ir por carriles separados. De vez en cuando, saqueos como consecuencia del mes de diciembre y la inseguridad de todos los días. Y ahora me parece que estamos mutando en un formato nuevo que se ve en muchos lugares de América Latina, incluido Brasil, y que por supuesto es muy peligroso. Bueno, hay otras cuestiones importantes que mencionan en este resumen. Por ejemplo, el hecho de que ayer el señor Antonio Caló objetó el congelamiento de precios. Congelamiento de precios que se ha anunciado formalmente el día viernes y que repite, más menos, el mismo formato que tenía Guillermo Moreno. En este caso, en vez de quinientos son ciento setenta. Pero en cualquier caso, vamos a un formato similar de combatir la inflación por sus consecuencias y no por sus causas. Si el gobierno espera algún resultado de esto, la verdad que ya está hablando de un nivel de profesionalismo muy bajo frente al problema económico. La inflación, Marcelo, en los supermercados, la inflación en los supermercados medida por las distintas asociaciones que van midiendo semanalmente, está marcando una inflación de uno por ciento semanal. Exactamente. La inflación está al uno semanal. Exactamente. Bueno, hoy también se vota en el Congreso el impuesto a los autos. Con la mano en el corazón. ¿Me puedes explicar para qué sirve esto? ¿Para qué? Bueno, a ver. ¿Para recaudarnos? En ese momento, cuando asumieron, Capitanich, Kicillof, el debate en la Argentina era las reservas. ¿Cierto? Claro. Y el drenaje de reservas, la caída del nivel de dos mil millones mensuales o mil y pico, digamos, que ahora bajó un poquito como consecuencia de que está entrando una guita, un poco del cogote, agarrando el cogote a unos empresarios. Y porque además hay un corralito en la aduana impresionante, Marcelo. Están todas las importaciones paradas, la industria está denunciándolo. Exactamente. Ayer, entre paréntesis, ayer había problemas con la tarjeta de crédito para hacer algunos pagos en el exterior. Bueno. Entonces, claro, lo que se anunció en su momento como una emergencia fue un aumento del impuesto a los pagos en el exterior con tarjeta y demás, que subió del no sé cuánto al 30, y el impuesto a los bienes de lujo, ¿no es cierto? Bueno. Claro, todo el mundo dijo, estamos de acuerdo, es decir, si vos te vas a comprar un BMW 750 que vale 150 mil dólares, y bueno, el tipo cambio es 6, no va más, ¿no es cierto? Pero viene a resultar que el impuesto ahora es un impuestazo a los autos en general. Claro. Porque se parte, a ver, una cosa es grabar la venta de aeronaves. ¿Cuántas aeronaves se tiene en la Argentina privada por año? ¿Cinco? Yo qué sé. ¿Tres? Bueno. Todo auto que cueste más de 170 mil pesos, que era un impuesto de él, ¿cuánto, Willy? Ahora, típicamente, va a estar segmentado, 27 hasta 250 mil pesos, 35 para adelante. Exactamente. Es una fortuna. Con lo cual, en vez de corregir el tema cambiario, están arreglando de uso de motrices. Entonces yo les digo, a ver, muchachos, pensemos un poco. Si el propósito de la medida de los impuestos solo viene de lujo, entre comillas, era corregir la salida de dólares vía compra de autos, inventen una herramienta que no solamente no corrige el tema, sino que arruina a uno de los negocios que andaban en la Argentina es a la venta de autos. Lo que le pasa a la Argentina no es que le sobra el auto, le falta la autopista, que es otro tema distinto, ¿no es cierto? Tal cual. E incluso se ve en contra de algo interesante que era cierta inclusión en el sentido de que las automotrices podían vender los autos más baratos a un precio competitivo porque ganaban alguna moneda en los autos un poquito más caros. Si ahora se paraliza la venta de esos autos un poquito más caros, ¿qué va a pasar? Van a aumentar los más baratos, van a terminar pagando los de menos poder adquisitivo. Los senadores, ¿van a votar esto así como así o lo van a pensar cinco minutos? Lo van a votar así como así, ¿no? Porque da para pensar los cinco minutos. A ver, la Argentina se encamina esta tarde a arruinar una industria que emplea muchísima gente, que exporta mucho y que ha tenido, y ha sido uno de los pilares del modelo, como se dice. Fue muy impresionante la reunión de las automotrices con Capitanich. El jefe de gabinete le dijo, muchachos, tienen razón, pero yo no puedo hacer nada. Exactamente. Textualmente. Bueno, ahí estamos, arruinando lo que queda en pie. Y por último, un comentario sobre algo que va a venir en el corto plazo, digamos. Yo ya leí algo en Página 12 el día domingo, lamentablemente, yo ando con mis recortes, ¿viste? Ustedes se ríen de mis recortes. Hoy no los traje. No, ¿viste? Viste, nos tomamos el trato de hoy. Bueno, muy bien. Pero lo está publicando infoe.com ahora y va a ser un tema de debate a partir de hoy, probablemente, porque empieza a transitar su camino, digamos, la reforma, no ya al Código Civil y Comercial, sino al Penal. La Argentina, el gobierno viene intentando reformar la estructura judicial, jurídica de la Argentina, hasta ahora con poco éxito, porque la verdad es que intentó primero una reforma judicial global, que terminó fracasando en la Corte, luego se avanzó con lo que se venía trabajando del Código Civil y Comercial, que se paró en la Cámara de Diputados, no, o en la Senada, en la Diputados, bien digo, y ahora vamos con el Código Penal. No sé con qué éxito, pero no sé con qué éxito se va a votar esto en el mes de febrero o a partir de marzo, cuando el gobierno mande este proyecto al Congreso. Pero la reforma del Código Penal, que fue escrita, entre otros, por el doctor Zaffaroni, establece, por ejemplo, que las figuras como la reincidencia no van a aplicar más en la Argentina. ¿Ah, no? No. Que la idea de la peligrosidad de un delincuente no va a ser más un agravante. Ah, no, no. O sea, reincidencia y peligrosidad dejan de aplicar como agravantes ante la instancia de un delito cometido por un tipo peligroso y reincidente en la Argentina. ¿Y por qué? No sé por qué, María, no tengo respuesta a tu pregunta. Pero es lo que se va a discutir. La otra cuestión es que el Código va a establecer una diferencia, no ya para el asaltante, sino para el asaltado. Es decir, si el asaltado es un tipo que tiene X recursos, la pena puede ser menor. Pues no es lo mismo robarle, por ejemplo, voy a poner un número, qué sé yo, mil pesos, a un tipo que tiene dos mil, que mil pesos a un tipo que tiene cien mil. ¿No es cierto? Claro. O sea, que te van a investigar al asaltado. Van a preguntar al asaltado cuánto tenía. Y cuánto porcentaje de sus activos o de su patrimonio fue robado por el asaltante en cuestión. ¿Esto es un chiste? No es un chiste. Esto es un tema, bueno, que marca con claridad cuál es la relación que hay entre el gobierno y el problema de la inseguridad. Claro. Ese es el tema. En el fondo estamos... ¿De qué está hablando esto? De la vinculación que hay entre el gobierno y sus principales dirigentes y el problema de todos los días de la inseguridad. Entonces la percepción del gobierno se traduce finalmente en sus proyectos. Y este proyecto va a establecer, entre otras cuestiones, el hecho de que una persona asaltada va a tener que ir a rendirle cuenta al juez respecto de cuánto le jodió, digamos, el delito, digamos, ¿no es cierto? Bueno. No, todo es una especie para los chorros. ¿Y para nosotros qué? No. Es como una especie de... ¿Va a haber una franquicia si robás una determinada suma? Y yo diría que debía haber una franquicia. Pongerle dos mil pesos para abajo ya no cuenta más. Por ejemplo, si vos... Una pregunta, Marcelo. Por ejemplo, te asaltan y te matan. ¿Recibe el asesino una bonificación de algo? No, tampoco lo sé. Pero bueno, este... El artículo es muy interesante, lo pueden ver en infobes.com. Fue, si lo pueden ir para atrás, en página 12 está explicado parte de esto el fin de semana. Según lo que leo esta mañana, esto va a ser presentado por la Presidenta en el mes de febrero. Falta poco, digamos. Y la gente... Recordemos el tuit, el tuit de la Presidenta en el marco de la atención por los saqueos. La Presidenta dijo, la policía organiza la delincuencia. Exacto. Un tuit de la Presidenta. Así que bueno, señores, de la sola revisación de los temas que ocupa la agenda argentina de hoy, miércoles 18 de diciembre, surge claramente, señores, en qué estado están las cosas. Marcelo. Y hasta acá llegué. Y que ocurre. Ayer anoche hablé con el doctor que está en Nueva York. ¿Qué dice? Que bien que la hizo el doctor. Que bien que la hizo el doctor. Que bien que la hizo el doctor. ¡Quedate allá, no! ¡No vuelvas! La data y el doctor, que bien que la hicieron. Jorge, que data ya no vuelva. Sí, señor. Yo tengo que hacer un chiste ahora. No, claro. Y después de esta nueva ley, no arremato. Todavía no es ley. Yo sospecho que esto no pasa por el Congreso, pero sí da cuenta de cuál es el estado de pensamiento respecto de la cuestión de la inseguridad de parte del gobierno. O sea que nosotros nos chorean... Por culpa nuestra. Depende de cuánto tiempo. Claro, por la guita que tenemos. Y el ladrón se lleva a todos los beneficios. Yo creo que es una medida electoral, porque evidentemente debe haber más chorros que gente honesta en el programa. Es posible. Una pregunta, cuando la Presidenta... No estoy para con estas preguntas. Quiero que Argentina... Queremos saber. Marcelo, cuando alguna vez la Presidenta dijo, yo quiero que Argentina sea como Alemania. Sí, sí. ¿A qué de las dos Alemanias se referían? Claro. Bueno, muy bien. Este, yo no estoy acá para con estas preguntas, y mucho menos de ustedes, señores. Bueno, para... ¿A Rolo cuánto le pueden robar, Marcelo? En tu caso, ¿sabes qué? Claro. Es bueno, pero... Bueno, es que se acerca a Rolo. Bueno, señores, cerramos esto. No te pene tú ni Manos Aires. 25 grados, pero la sensación támica es de 25 grados. 28-7. Como diría nuestro compañero Pepe Lechev, esto fue un comentario editorial. Salió como salió, pero eso fue... Es lo que hay, Marcelo. Exactamente, exactamente.